Continuando con el ciclo de entrevistas de A Buen Puerto, hoy tenemos con nosotros a Alisa Damiani, oriunda de la provincia de Santa Fe. Así que, bueno, contame, Alisa, me gustaría que te presentes un poquito para nuestro público y te escuchamos. Bueno, de Rosario Santa Fe, fui diputada de mandato cumplido en 2012-2015 en mi provincia y luego desarrollando distintas actividades. En este momento soy coordinadora de Mujeres Maritimistas para Rosario y Santa Fe. Y el tema que me trae hoy es la importancia que tiene la hidrovía para Santa Fe. ¿Cómo están las cosas hoy? ¿No es cierto con la hidrovía? Y, bueno, la importancia, muchos la saben probablemente, que son 849 kilómetros, ¿no? que tenemos de extensión, donde tiene una gran importancia, porque, bueno, viene a ser el corazón del Mercosur. Acá en Santa Fe hay muchos equipos asociados que están trabajando con proyectos para la hidrovía, como la Cámara del Acero, la Bolsa de Comercio de Rosario, las Cámaras Marítimas y Pluviales, como también los puertos comerciales, la Unión Industrial Argentina, porque con el tema que en pocos meses está venciendo la concesión, bueno, están trabajando con proyectos. En cierta forma, digamos, ¿cuál sería la preocupación? La preocupación es poder trabajar y mejorar la red troncal que tiene la hidrovía, como así también tener un ente seguro y firme de control y que las tarifas sean controladas y no excesivas para poder atraer al inversor, ¿no es cierto?, al que quiere hacer negocios con la hidrovía. Y las propuestas que habíamos visto desde todos los proyectos que se han ido trabajando era, bueno, analizar esta vía, así como también el dragado, que es lo que realmente lleva una gran inversión en ese punto. Pero nosotros, a principios de los 90, en Rosario y Santa Fe, tuvimos un buen dragado, balizamiento, y nuestros barcos trabajaban día y noche. Pero luego, cuando padecimos el gobierno de los 90, con todo lo que ya conocemos, los controles dejaron de ser lo suficientemente serios y el ente de tener la firmeza que se debería tener en ese momento, ¿no? Entonces, en sí, la hidrovía lo que necesita es una inversión y un trabajo de acá a 20 años. Y, bueno, para ello es cuando nosotros tenemos en este momento que la industria nacional, para 2021, había ya anunciado en el 2020 una inversión fuerte que se podría hacer generando unos 20.000 puestos de trabajo. Todo esto abre una alerta, ¿no es cierto?, a otros capitales extranjeros, tanto como Europa como China, que pueden tener un interés por el peaje de la hidrovía. Pero nosotros sabemos que ese tipo de contratos o trabajos no van a ser obras públicas, que es lo que realmente podría hacer nosotros. Lo que sí, el ministro Meoni había hecho avance en el sentido de incorporar el ferrocarril a la hidrovía, pero todo eso fue quedando como realmente cosas que se van disoluyendo. Cuando vino acá el presidente Alberto Fernández para el ascenso de Omar Perotti el 10 de diciembre de 2019, fue cuando él allí dijo una frase que la hidrovía tenía que ser para las provincias, ser federal y demás. A raíz de este giro, ¿no es cierto?, se abrieron algunas luces amarillas interesantes y luego el 28 de agosto, ¿no es cierto?, se produce la creación del Consejo Federal de la Hidrovía con un aporte de 50% de nación y 50% entre las provincias, que realmente tienen un desarrollo pluvial, ¿no es cierto?, como sería en este caso Chaco, Entre Ríos, Formosa, Corrientes, Santa Fe, Misiones. En el Puerto General San Martín fue cuando se hizo esto que mujeres maritimistas estuvimos presentes en tan importante acuerdo. Acá lo importante en este caso es que no existen funcionarios idóneos, eso es lo que me ha llamado profundamente la atención, es algo que estamos adoleciendo hace años, que realmente conozcan de la hidrovía para poder hacer los cambios que nosotros necesitamos, porque estamos como rogando que pase nuestra banderita argentina y no debe ser así. Alisa, sí, sí, adelante, adelante. Ah, bueno, y respecto a este punto, lo que sí, digamos, como bien dije en un principio, el corazón de Mercosur es la hidrovía, también nosotros, Argentina es el que más invierte, entonces Argentina tiene que tener más voto, porque aparte nosotros más gastamos. Sí, sí. Alisa, te hago una pregunta, te hago una pregunta, por favor. Nosotros desde Agüepuerto estamos haciendo una recorrida por aquellas mujeres que han tenido protagonismo y vos has sido diputada, vamos a decir, durante un momento y ahora te estás dedicando, vamos a decir, también acompañando a mujeres maritimistas y nos gustaría que nos cuente tu experiencia en esas dos áreas desde el punto de vista de la mujer, del trabajo de la mujer, tanto en diputados como en mujeres maritimistas y el conocimiento que tenés con Silvia Martínez, creo, que está de presidente. Bueno, fue en el año 2013 que nos conocimos con Silvia cuando estaba todo el tema de Tandanor y que era ministro en aquel momento también, Agustín Rossi. Y así empieza nuestra relación. Yo en lo que es en la Cámara integré a vicepresidenta de la Comisión de Transporte, también estaba en la Comisión de Medio Ambiente y también presenté proyectos de ley para crear las fiscalías ambientales. Y respecto a este punto, lo que me han llegado de información sobre la hidrovía de acá de Santa Fe es que se va a poner mucho el acento en el medio ambiente, digamos, en el cuidado y por sobre todas las cosas, la aplicación de las leyes, de los artículos de la Constitución Nacional sobre el medio ambiente. Así que eso es muy importante para destacar. Y Santa Fe trabajar en armonía y colaboración con las otras provincias. Yo también contaba en gestión. Fui el primer proyecto que presenté en 2013 sobre el tema de la paridad de la mujer. En aquel momento había renunciado una diputada, había fallecido otra y bueno, se producía un desnivel importante dentro de lo que es el cuerpo de la Cámara. Estos proyectos fueron continuando, aparecieron otros, se trabajaron en conjunto y bueno, al fin conseguimos en varios proyectos conseguir la paridad. Y puse el acento también en todo lo que tiene que ver, en proyectos que fui presentando, en todo lo que tiene que ver con las aguas, con la emergencia en Santa Fe cuando fue el tema de las inundaciones, con los distintos, con todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y el agua. Por sobre todas las cosas. Que eso está en mi labor parlamentaria en la web, está a la vista y lo pueden comprobar. Y con los distintos maritimistas, sí. Sí. No, ¿sabés qué es? Es importante, Elisa, que de alguna manera con tu experiencia le puedas contar un poquito a las mujeres que se dedican en el ámbito que cómo, si te costó o no te costó, cómo fue ese trabajo tuyo dentro del área del Congreso y dentro de esta área también que ahora te estás manejando, ¿no? Sí, bueno, dentro de lo que es la legislatura de Santa Fe lo que aprendí es que todo tiene que ser con acuerdos y nosotros fuimos mayoría en ese momento en la Cámara, el pueblo santafesino lo eligió de esa manera, pero bueno, fue la verdad que según me dijeron otros compañeros que han repetido que fue un ciclo muy lindo, muy positivo, que se trabajó muy bien en el que estuvimos con nosotros, muy enriquecedor, se pudo sin ser, porque éramos mayoría, ejercer esa fuerza que no corresponde si no logramos buenos acuerdos y buenos diálogos para que los proyectos puedan salir, porque yo también presenté en consonancia con el proyecto de Nación sobre la ley de alcoholemia, o sea, trabajé eso, trabajé mucho la adhesión a la ley nacional que salió, también lo logré de la prevención de suicidio, ¿sí? Donde tenemos una magnitud enorme de, hay una persona por segundo que se suicida en el mundo, entonces la prevención desarrolla una labor inimaginada por la gente y todo lo que podemos lograr. Sí, Alisa, desde ya muchísimas gracias, la verdad que ha sido un placer estar contigo y dejamos para otra oportunidad y vamos a hacer una nueva nota si te parece y te agradezco por tu muy buena predisposición y contá con nosotros, contá con el ciclo de entrevistas de Agua en Puerto y Agua en Puerto para cualquier situación que quieras visibilizar. Así que muchísimas gracias, Alisa. Bueno, feliz de pertenecer a Mujeres Maritimistas, ¿no? Que podemos poner el acento y estar presente en todos los lugares que la Argentina nos necesita. Hasta luego, gracias. Gracias, por favor. Gracias. 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 Gracias.